Ya viene la temporada de impuestos y aunque no es un tema fácil de entender, en este video voy a tratar de explicarte de una manera sencilla cómo funcionan los impuestos en las inversiones con un enfoque específico en acciones y dividendos. Recuerda que yo no soy un contador ni un consejero financiero, así que si necesitas ayuda con tus impuestos personales, te recomiendo que visites a un profesional para que te ayude específicamente, ya que cada caso es diferente en cuanto a impuestos personales. Este video te va a ser útil si vives en los Estados Unidos ya que este es en el país en el que yo vivo y con el que estoy más familiarizada con el tema de impuestos. Si vives en otro país, los impuestos podrían funcionar de una manera similar, pero siempre es diferente. Algo que sí aplica, sin importar el país en el que vivas o desde el cual estés invirtiendo, es que si recibiste alguna ganancia por alguna venta de tus acciones o recibiste dividendos, tienes una obligación tributaria, es decir, tienes que pagar impuestos. Una vez que ya sabes eso, vamos a comenzar. Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Rosalina y en este video te voy a explicar las cosas básicas que tienes que saber acerca de los impuestos que se generan al empezar a invertir en la bolsa de valores. Recuerda que los impuestos que vas a pagar en este 2022 son de las ganancias que se produjeron durante el 2021. Entonces, vamos a dividir este video en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de las acciones y en la segunda parte vamos a hablar de los dividendos. Antes de empezar, me gustaría pedirte que si le encuentras algún beneficio a este video, me dejaras un me gusta como muestra de apoyo al canal. Ahora sí, de acuerdo con el IRS, casi todo lo que posees y usas para propósitos personales o de inversión son un bien capital. Y nos da ejemplos como casas, muebles, las inversiones en acciones y bonos. Como te mencioné al principio, en este video vamos a enfocarnos en las ganancias por las ventas de acciones y por dividendos recibidos. Una vez que vendes una acción, se produce algo que el IRS define como ganancia o pérdida capital. En inglés es capital gain o capital loss. Ya sea una pérdida o ganancia, tenemos que saber si esta es realizada o no realizada. O en inglés, realize or unrealize. Esto es muy fácil. Las ganancias o pérdidas realizadas son aquellas que se producen al vender una acción. Y ahí está la palabra clave, vender. Por lo tanto, una ganancia o pérdida no realizada es cuando no vendes una acción. O sea que tus acciones se mantienen en tu portafolio y siguen subiendo y bajando de valor, pero no las tocas, no las vendes. Y no te tienes que preocupar de ellas, ya que como no las has vendido, no tienes que reportar impuestos. Olvídate de eso. Ahora, te voy a poner un ejemplo de una ganancia realizada. Supongamos que compras Coca-Cola en 50 dólares y después de un tiempo sube a 60 dólares y la vendes. Ahí estás generando 10 dólares de ganancia. A esto se le llama ganancia realizada. Así que en este caso, sí tienes que pagar impuestos sobre los 10 dólares que generaste. Los otros 50 que tú pusiste de tu dinero no cuentan. Solo vas a pagar impuestos sobre las ganancias, esos 10 dólares. Ahora, para que te quede aún más claro, te voy a poner un ejemplo de una ganancia no realizada. En el mismo escenario, compraste Coca-Cola a 50 dólares y en unos días subió a 60 dólares. Pero tú no has vendido tu acción, no tienes que pagar impuestos sobre esos 10 dólares porque no vendiste la acción. Esa es una ganancia no realizada porque no se ha realizado ninguna venta. Ahora, si eres de aquellos que se preguntan, ¿y qué pasa si vendí la acción, tengo esos 10 dólares de ganancia, pero los dejé en mi cuenta, no los he tocado, no los he retirado, ¿tengo que pagar impuestos? ¿O qué pasa si compré la acción en 50, la vendí en 60, pero la volví a comprar en 60 y es como si no hubiera obtenido nada? En cualquiera de estos casos, una vez que has vendido, ya se considera una ganancia realizada. En este caso, si es una ganancia, tienes que pagar impuestos. Pero si es una pérdida, entonces se te permite deducir el monto de la pérdida de tus impuestos a pagar. Ahora sí, ya sabemos sobre lo que tenemos que pagar impuestos, pero ¿y ahora cómo sé cuánto tengo que pagar de impuestos? Bueno, eso depende de por cuánto tiempo mantuviste la acción. Si la mantuviste por más de un año, o sea, un año y un día, a esto se le conoce como Long Term Investment, o en español, inversión a largo plazo. Y en este caso tienes una ventaja, ya que te permite pagar menos impuestos. Sin embargo, si mantuviste la acción por menos de un año, a esto se le conoce como Short Term Investment, o en español, inversión a corto plazo. Ahora, ¿qué pasa si compré una acción y después la vendí y la volví a comprar la misma acción y en tiempo total esto es más de un año? Eso se considera una inversión a corto plazo, ya que necesitas tener la misma acción por todo un año y un día sin venderla para que se considere una inversión a largo plazo. Ahora sí, lo que vas a pagar de impuestos si tu ganancia proviene de una inversión a largo plazo depende de lo que ganas anualmente y de cómo declaras tus impuestos. Además, ya sabes que para el IRS siempre hay la excepción de la excepción, pero bueno, en general funciona de esta manera. En esta tabla se te muestra el porcentaje que pagarías de tus inversiones a largo plazo de acuerdo a tu estado civil y tus ganancias anuales. Por ejemplo, si eres soltero y ganaste menos de $40,400 dólares durante el 2021, entonces no vas a pagar impuestos sobre las ganancias de tus inversiones a largo plazo. Si ganaste entre $40,401 y $445,850 dólares, entonces pagarás el 15% de las ganancias de tus inversiones a largo plazo y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si tus ganancias provienen de tus inversiones a corto plazo? En este caso se aplica la misma tasa de impuestos de tus ingresos ordinarios. En esta tabla se encuentra la tasa de interés que te corresponde de acuerdo a tus ingresos y a tu estado civil durante el 2021. Recuerda que siempre existe la excepción de la excepción. Por eso, te recomiendo que visites a un profesional para que él o ella te pueda explicar tu caso específico. Vámonos ahora con los impuestos sobre los dividendos recibidos. Y bueno, por si te queda duda, los dividendos son una parte de las ganancias de una compañía que se reparten entre sus inversionistas. Si tú recibiste dividendos durante el 2021, te toca pagar impuestos sobre estos dividendos. Existen dos tipos de dividendos, los dividendos calificados o qualified dividends, a los cuales se le aplica una tasa de interés más baja, la cual es la misma que se le aplica a tus inversiones a largo plazo. Ahora, para que un dividendo sea calificado, el IRS dice que la acción debe de ser de una compañía estadounidense o de una compañía extranjera calificada. Que no es una de las excepciones, porque para el IRS siempre hay excepciones. Y que debes de mantener la acción durante al menos 61 días del periodo de 121 días que comenzó al menos 60 días antes de la fecha ex-dividendo. ¿Qué dijo? Ya lo sé, se escucha complicado, porque así les gusta hacer todo lo más complicado posible. Pero básicamente te dice que debes haber comprado la acción antes de la fecha del ex-dividend y mantenerla por al menos 61 días y ya. Ahora, los non-qualified dividends o dividendos no calificados, también conocidos como dividendos ordinarios, su nombre lo dice, no son calificados. Y también vas a pagar la tasa de interés que le corresponde a tus ingresos ordinarios, que como lo vimos anteriormente, está entre el 10 y el 37%. Y ya, por fin cubrimos la parte fundamental de los impuestos que aplica a tus inversiones. Espérate, no te espantes, no te tienes que memorizar nada ni llevar la cuenta de nada, ya que entre enero y febrero vas a recibir un documento de tu broker en donde especifica los dividendos que has recibido, si son calificados, si no son calificados y las ganancias que obtuviste. Lo único que sí vas a tener que hacer es descargarla de la plataforma de inversión que estás utilizando y llevársela a la persona que lleva tus impuestos. ¿Qué? ¿Por qué no dijiste eso antes? Bueno, es importante siempre saber cómo se manejan los impuestos en nuestras inversiones. O cómo piensas que los ricos se han hecho más ricos en un país donde los impuestos son altísimos, sobre todo cuando generas más dinero. Bueno, espero que te haya servido esta información. Hice lo posible para explicarla de la manera más sencilla, pero si te quedaron dudas, déjamelas en los comentarios. También dale me gusta al video para que esta información le llegue a más personas. Y si quieres aprender más acerca de finanzas personales y de cómo empezar a invertir en la bolsa de valores, no olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y no te olvides que en la descripción te dejo el enlace para abrir tu cuenta con Weeble, ya que con Weeble, al abrir tu cuenta y depositar tus primeros 5 dólares, Weeble te va a regalar dos acciones con un valor de hasta 2 mil dólares. Y ya por último, y antes de irme, recuerda lo que te dije al principio. En los impuestos, cada caso es diferente, cada caso es particular. Así que te recomiendo mucho que visites a un profesional y le hables de tu caso específico para que te dé más detalles acerca de tus impuestos. Y ya por fin, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!